La gripa Ya él lo hubiera achicado si lo estuviera bien ¿Qué se rio? ¡A que la gripa se acorre! ¡A que la gripe te sigue llegando! ¡Ya se muerto! ¡Ya se muerto! ¡A que la gripe nos hizo un cuadril al piso! ¡A que la gripe, a la gripe! ¡A que la gripe, a la gripe! ¡A que la gripe!